¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Lux, support con Lux Elementalista. Vamos a ver qué tal, es la primera que la pruebo, me la reconoce un suscriptor, Antonio Long, si no me equivoco. Y, pues nada, vamos a ver qué tal. Vamos a leer lo de las caritas, que no sé cómo va. Lux gana para Elemental, se inflige daño a los campeones enemigos con sus hechizos. Cuando gana suficiente poder, es capaz de dominar un elemento y añadirlo a su forma actual. Para Elemental, 0%. Todos los elementos están a mi disposición. Ok. Interesante. Es la activa del básico fuerte. Le das y ya conseguís un pitín. Ok. Pi, piri, pi, piri, pi, piri, pi, piri, pi, piri, pi, piri, pi, pirin. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Qué dice esto? Nada. Hostia, se me han bugado todo. Como odio cuando se me buguea esto. ¡Ah, qué mierda! Se me ha bugueado los otros campeones. Los stats estas. Dark, pero que le has hecho al pollo Que mierda Tenga, los pollos tranquilos Ah, vale, ah, coño, es verdad He minimizado, he vuelto a abrir, es verdad Coño, ahora sí, pues, ahora Canteo, ¿no? Vale, fuck me Eh, ah, que va a ir Dark Junga, bien, man Ok Con 3 No, ese es Mike, loco Ese es otro es Mike Bueno, da igual Ese es Mike, loco, ese es Mike Lo hemos visto Tío, me pasó lo mismo con él En, en que gameplay fue Ah, no me acuerdo, ¿con quién fue Dark? Me pasó contigo, además lo mismo Es verdad, sí, contigo, sí En el puto veneno ese Que canteo Habrán dicho, coño, que tiene Blue Pues hay que aprovechar A ver que tengo Blue Ah, qué mierda Creí que se iba a ir para atrás Tío, nivel 2, cuidado Ay, Dios mío, la otra Pero, ¿por qué has vuelto? Pero, tía Sálvame, dice Pero, la están reventando el orto Y se queda parada Tirando W Corre, coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tranquila Por ahora sé que pillas a alguien con daño No me presiones A ver, Lux tiene daño Pero es que se está comiendo toda Parece que tiene una Diana ahí en el pecho La están dando una de hostias Joder, cuánto amor Dios Alguien te ama ¡Lul! ¡No me jodas! ¡Toma! Toma por culo Te he vengado Para andar, te he vengado Hijo de puta Ah, vale ¿A Kenen se lo dices, no? Haciendo español Anda, que tú también, Jinx Joder ¡Guau! El robo de vida de esa cosa, Clara Déjame el volumen ¡Qué grito! Eso siempre Si vamos a bajotear un poquito ¡Gracias! Igual yo también me... ¡Eh! ¡What! ¡Qué mierda! Pero si le he dado Si hasta has ganado el oro ¡Qué mierda! Ya va a quedar, cabrón Vale, ahí te robó un millón Sorry Apuesta Digo, sin querer Vale, a ver Me piro Es que de support Cuidado ¡Ya vengo! Se me voy a pillar Voy a ir Apeno lo siguiente Vamos Estás tú que no Con esta Yo creo que voy a ser yo el del daño Así que Y es que De support Que yo sepa Si se maximiza el W En support Sí Bueno, la E Más o menos El W de segundas Es que me iba a maximizar la W Para defenderte y eso Pero yo creo que es mejor Cuanto más daño haga yo Mejor, ¿no? Sí No dice No sé yo qué decirte Uy, ese Kog'Maw Está casi, casi Yo voy a tener ulti Y va a pañal Bueno, no va mal la cosa No va mal Denny, muchas gracias por el beat Ah, qué cabrona Bueno, qué cabrona Qué nene es un tío Una tío, ¿no? Sí, ¿verdad? Uy, joder ¿Qué HC tiene esa mierda? Parece que no Tú ten cuidado, panda, con el tema de mana Mira a ti, mana Tú sudas de mana, ¿verdad? Tú dices, ah, pa' aquí Me da igual Vale, voy a guardar que no me fui un puto pelón Vale, el jungla es Uy, hostia, esa jungla es Gomao Por un momento he dicho Warwick, qué coño Gomao jungla, interesante 9 farm, joder Joder Joder, amiga mía Cuidado Ya, sí, no me digas Yo también, no, no pasa nada Joder No pasa nada, yo voy 1-0 Cómo mola la skin Está guapísima A ver si puedo cambiar ya de elemento, me apetece ¡El gordo! Pum, eso ha sacado Ya, voy a jugar en serio ya Gracias Uh, qué pena Me llegas a pillar, chaval Es ese aquí, eh, cuidado Ay, no sabía que podía ultiar con eso Voy, 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 hay un puto gomin Estoy yendo, ¿vale, chicos? Vale, perfecto Encima me llevo yo la kill Que me, me, me va a hacer falta Te ayudo, te ayudo Cuidado que no tengo No tengo mana, eh No, no, tú vete a farmear, tú vete a farmear Toma A ver, quizás tiene que dar el tiro a la vez Joder, mancho Te vas a jubilar haciendo esto La hostia Estoy perdiendo una de tiempo Vale, ya no le doy más que si no me lo quedo Ahí está De nada Por la de antes, ¿no? Ten cuidado que te van a ir a fura por ti, eh Ten cuidado Que vengan Que les doy Ay, ay, que les das Que te dan Par pelo, sí Me iba a pillar La piedra de los ward Pero es que Me voy a pillar un poquito más tarde Cuando no sea fase de líneas Necesitamos daño y esas mierdas Capítulo perdido Me van a ir bastante bien Para regenerar mana también permanentemente Ven Cuidado, vete para atrás Voy a guardar Es que no me fío, no me fío un puto pelo Vale, viene 3 Joder, en serio, creí que solo daría un minion Fallo mío, fallo mío Falla conmigo, pero vamos, sorry Que maldita que tengo limpiar ¿Cuántas de velocidad de que limpiarás? ¿Qué has vuelto? ¿Qué has vuelto? ¡Ay, qué hijos de...! ¡Ay, qué cabrones! Me ha metido todo el boost, tío Decidme que la matáis, por favor ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Lo matáis! ¡Dios! Creí que te estaba dando un infarto o algo, tú ¡Joder, la niña! Lo que habría dado por haber visto su cara en ese momento ahí ¡No, por Dios! Joder, esto se mida ahí, hostias No, perdón, no había... No, no dije los S, perdón No, es que contra el Zary no sé qué hacer Vamos a probar primero la maestría elemental del aire Mira Mira, ahora tengo viento ¡Ay, que se necesita pillar todo el rato! ¡Ah, para cambiar necesitas... Dar de hostias Interesante No lo sabía Pero no sé cómo irá Yasuo con... Contra... Vale, chicos Te estoy esperando a que Red te conteste Bueno, pues hablo yo ¿Qué es o qué? Para cambiar de elemento Hay que ir consiguiendo la bonificación Yo creí que una vez conseguida la bonificación Ya podías cambiar todo el rato ¡Ah, amigo! Vale, tengo ulti Bien, 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 bien ¿Tiene ulti? Sí Yo no Espérame Se lo estonea Le tiro mi ulti Y tú la tuya Y te acuerdo Bueno, eso es relativo No sé yo qué decirte ¡Joder! ¡Qué hostias te acabo de dar! Dios mío ¡Ya tengo la ulti! ¡No! ¡No! Ha salido del alma Le di click a un click, perdón ¡Pero Dios, déjame mal! Es que tengo que estar atenta más de una cosa ¡Pero por qué! ¡Oh, tío! ¡What the fuck! ¿Qué alcance tiene? ¡No tenía la... ¡Coño! ¡Hostia! No tenía el stun, no tenía el stun ¡Qué mierda! ¡Joder! No me lo esperaba En vez de tirarte el lejudo He ido a tirar el stun Y no lo tenía ¡Gu Predest! ¡No! ¡Ahistico! ¡Ahí! ¡Tá,loo! ¡Ahí, está, la toma por culo! ¡Hajajaja! ¡Bien! ¡Pap! ¡Tres uno! ¡Jaja! toda la vida un cleche prender no, juega play save juega defensivos y ya esta ah, coño, joder tío, me cago en la puta mmm, voy a hacer roaming bueno, si, pusea, pusea pusea todo lo que puedas que es una pérdida de tiempo lo de freestyle estoy yendo a mid pero no creo que haga más mucho maestro el nivel 5 vale, ahora 6 estoy yendo, vale eh, que, pero, no la habia stuneado pero que mierda o no ha durado una puta mierda la stune, tío wii ten cuidado, jinx, que esta sola te ayudo no no ah, vale, tío me lo ha movido justo y digo vale, que me ha jodido el stun es que yo me fi*** es que yo estoy venga, qué asco que pena Que lo que se recupera No hay Warby El Warby es insano Tengo la ulti Vale al menos Me va a llevar a Kennel Ay dios mio Vas a ir pillando La piedra de los Ward Que no deja más de ser support Y ya no es fase de líneas Tampoco La puta de este bot es más eso Que como las demás líneas También van mal Confiaba en vosotros Chicos Digo Bot se va a perder Pero al menos Vamos a ver si alguien gana alguna línea Pero eres mal No pasa el cabrón Deja que el Messi ve Espérate Esto está ganado Por favor Warby no Esto está ganado Ganadísimo Estoy yendo vale Aguantad No hay puto comien Te tiro la ulti Aguantad No pero se movió Bueno a ver Juega con la pared Pues nada tiro la torre Por lo menos A ver si sigue Esto si no estoy muy triste No Warby no por dios Baja que pena que mal que mal que mal No por qué Poder con el Warby Me ríe Ahí está Pillao Va Venga tío Que asco Me pongo delante A ver si Ah que zorra Ha hecho flash tío Que hija de puta Soy flash tío Ahí está Vamos Lo único que joder Y justo vienen estos Woodluck chaval Pero bueno Ese flash tío Flash Q Y nada Ha aparecido el otro Por el otro lado tío Ah que pena tío Que pena Vamos Bain Confiamos en ti Esta partida se puede ganar aún Así que tranquilo chicos Esto es uno Tenemos a Jinx A este pedazo Jinx Ahí está Esto está ganado Viagra Hay un Uy ese Warwick Corre Viagra Viagra se nos ha muerto Vamos Dios mío Panda matando Sí Yo creí que iba a marcar Que iba a marcar un gol Con la ulti Pero no Ha dado Ha dado Espérate a ver si puedo No Mierda Justo había expusado Iba a intent Eh eh Está Zack Está Zack Está Zack No le quería quitar Esa mierda A menos quitársela Yo esta partida Lo estoy jugando muy mal Tío me está poniendo Nervios El bug este Que tengo De De la vida Ah y una pregunta ¿Por qué te compraste Las botas de velocidad Que primeras? ¿Quién? Viagra Ah Viagra Hombre Esa es lo único Que lleva Botas de velocidad Ataque Uy Warwick No puede hacer más La W Venga Viagra Te da escudito Venga Y se va a escapar Esa vida Tío Venga Jinx Confiamos en ti No tiene ulti No no Bah que pena No he entendido nada Que paso con los botas Fedeado Pues me voy a comer un oreo De estas Golden De estas partidas Se gana Que se gana Esta partida Tío No me seáis Uy que Bueno esa ulti Joder Que poco quita ¿No? Le ha dado una caricia En realidad ¿Verdad? Ahora si Ahora si Si Ok Uh que bueno Venga 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 Vayne Para ti Vamos Vayne Ahí está Perfecto No pero No pero No es No es No pero No es 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 Lo veis En let Game Como lo que Vein Eh Kenen 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 Chicos Si le das con el Mierda Joder El loba estándar No va a seguir Tien Dios Contamos Que es el único Al que podemos matar Para tristeza No lo podemos Vamos Vamos Chicos Muy triste Tengo ulti Eh Vamos La matas Tienes que haberme Guardado Las ultimas Cuidado Con Warwick Oh Creía que se iba a echar Para atrás Verdad Coño What Me lo quito Ah que no se Coño Gol Ah vale Vale Alcaldo Por un momento He dicho Lo han usado En serio Por un momento Joder Que raro Me había aparecido Cuidado Cuidado Chicos Pero Jinx Que hace Jinx Jinx Pero atenta Tien Cuidado Chicos No 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 Iros Nos hacen Nos hacen Aquí no podemos hacer nada Vale muy buena Vayne Tú no vaquea Pelón Eh Oepale No vayas Así está bien Ya está Estamos ganando tiempo Sin más Coño Tú no te vas Que tú no te vas Tío ¿Dónde vas? Usted no vaquea Hay cuatro aquí Estás solo Vayne Bueno bueno Solo es relativo Semi solo Chuu Esa ulti Gol 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 Ya ya Cuidados Que estáis Viéndole Coño Joder Que susto Me da esa ulti Cuidado para los que estéis viendo el streaming Os va una ulti Jinx Agachad las cabezas Coño Ay tío Ese tornado Que mierda Toma Pero no te Si tiene la bomba No te acerques Guapa Que nos hostia también Hermano Que estoy jugando tan mal Muy manco Aprende de Jinx Anda Por favor No vaqueas Que tú no vaqueas Tío Tú no vaqueas No buena Déjamela Por favor Déjamela Va que mierda Gol He marcado un gol No caes La W Joder tío Me cago en la puta Maldito mana Uy 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 do pesito Uy do pesito Cogmao detrás Chicos Cogmao detrás Adiós Jinx Bendita pared Bendita pared Ya puedes correr ahí Que asco de hallazo Haces un compter A la pasiva Bien chicos Cambiamos Vamos al de fuego Ah no Ah no coño El de la tormenta ¿No era el de fuego? Ah si Aire y fuego Ah que se Ah que se mezclan Anda coño Que guapo Eso no sabía Que guapo Tío Como mola Hostia Eso no sabía Mola Aire y fuego No no ve El escudo El escudo Ahí está Perfecto Sin las tuñas Ahí está Uy Uy Imagino que habría gastado El salto Pues si no Si no lo hace Está esperando ahí Eso es mío Tenía el culiño Para ti Vamos a ir full up Eso está clarísimo Yo ahí voy Tumbadito En mi batón Buah Dragón de la montaña TING Ahí está Te voy a guardar Uy Uy Toma Si hubiera chocobetes aquí Pa Es que puta que ¿Cómo corre? Le jodió Puede estar cerca Cerca Quiero a esa lista De la muerte Tú y todo Coño Joder que susto Me ha dado hostia Uy Casi Ya podemos correr Amigo mío Run No hombre Esto Nada es un render Chavales Por favor Esto está ganado Dejame Que asco Es que no puedo hacer más Tío Que mierda Que esto se gana Esto está ganado ya Tío Esta partida está ganada Como mola Tío La skin esta Está guapísimo Es que sabes que es ¿Qué pasa? ¿Qué? Tengo skin con Jinx ¿Qué ha dicho? No tengo skin con Jinx Ah Como no tienes skin con Jinx Juegas así de mal Ah Si Por eso Esto se puede ganar Que tenemos a A Vayne Si la defendemos bien Se hace pentadilla sola Esto se puede ganar Chicos Dejame en casa Estos tengo que dejar De ir solo Porque estoy Pushando line Voy con ustedes Claro tío Come with me Tchen 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 Ahora están los faletes Estos Es que de items De items Igual muy mal No tengo nada de ahí Tampoco Tío Me pones de los nervios Cuando me dan básicos Y se me pone la vida roja En serio Maldito Uff Tío En serio Me pones súper nervioso ¿En serio? Dios le di a tebulador Y pensé que Panda llevaba el morelo Joder Menos mal que nadie Es que iría a guardear Pero es que yo ya No me fío Para la gran asco Buah Ven 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 Para acá Para acá Para acá Para acá Esa 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 La hemos visto Joder coño el gordito este Como revienta A quitarlo A quitarlo A matarlo Me hace gracia Porque justo te iba a decir Panda Cuidado en mi Que estás sola Y justo le va Le va al otro Ahí Bien a los dos Toma Vámonos Tengo estonación Se la meto a Tristana Vamos Oh buenísima Tres Estoneada 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 Toma judito Por si hace el salto Vamos Buenísima Venga Voy Hay un puto Hostia No muere Prender Lo hemos visto Ha quedado bravado Amigo Sorry No hay nada Ni puta idea Pero Estará aquí Imagino Ya es tarde Bueno No tengo la nada Tenía la ulti Podía verla tirada Todos sabemos Que quería verte morir Lo mejor ha sido El varón Lo mejor ha sido El varón El corriendo Nooo Quería grabar Ese momento Y dijo Nada No le voy a echar ulti Que se muera Todo el puto cual Tío Que bueno Que bueno A ver Vamos a Pillar las botas De Chiseno Ya no pudo cambiar El forma Elemental No Anda Cuando se mezclan dos Ya se queda El puesto En el que se convierte Se queda Interesante Eso no sabía No sabía Como iba exactamente La skin Tito Eh Vainé Muerta Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Pues No Toma Que quería farmear la línea de bot con la ulti o como va esto Tengo la ulti eh chicos Es que soy un novio Coño Toma, cuidito Tengo ult, eh Por si acaso no me fío de Jinx Es que sabía que iba a ir a por ella Vale, hay que darla Ahí está, buenísimo Bueno, bueno Venga, varón, varón Varóncito Cuidado, han puesto guarda aquí No tenemos jungla La jugamos Somos unos kamikazes Y la otra haciendo servicio Muy bien, panda Y le ha tirado Panda, coño Joder Ya sabemos que el cancro Estamos muertos, lo sabéis Es probable Tengo flash y Q Flash y Q, espera Yo tengo ult y poco Vámonos Se ha gustado, eh Y ahora varón Corre, corre, corre No Run Y no muere Básico Toma Básicazo Que mierda Hemos perdido parón, tío Que cabrones, tío Que cabrones Bueno, tres En total Fuck Bueno, no pasa nada, chicos Esto está ganado Corre, corre Venga, chicos Que se regenerará pronto el inibi Que lo van a romper otra vez Que lo van a romper otra vez Guys Help Van a ir a mid y luego top Sí, seguramente Incluso a bot Que la torre está ya jodidilla Vale, la ha gastado Bien, bien, buenísima No Qué pena, tío No, pero Pero defienda 3 Ha sido una de Contigo no, bicho Tengo la ult, eh Vale, buenísima Buenísima Que esto se gana, coño Esto está ganado Dragon AP Putas bugs Sí, yo voy a bot Eso es mío Sí, verdad que va más bonito, pero No pude estamparlo contra el aparel Tiro ulti Voy a dragón Vamos a probar Coño Casi, tío Casi Que mierda, tío Me la llego a quedar Igual me parto, tío Que mierda Porque poquito Había que intentarlo, chicos Había que intentar Había que intentar Hace esto Coño Tú, 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 tú Help, help, help Help Me he quitado Tengo esta nación Pero este no sale No quiero gastar esta nación con este Ah, yo pensé que se lo podía cancelar Y sí, chicos Si no he tirado el stun en Zack Es que cuando se hace la ulti No se le puede stunar Para que lo sepáis Lo digo porque lo descubrí antes, ¿vale? Pues igual que con lo de Vladimir Sí Justo, lo mismo Totalmente Vale, perfecto, chicos Perfecto Coño Aquí viene el otro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dad daño! ¡Dios! Pero el Zack es AP o qué Ah, es que es AP Ahora se aguanta Vale, llegas a... ¡Vamos! ¡La estuneo! Buenísima ¡La torre, la torre! ¡Esta nación, esta nación! ¡Eh! ¡No! Creo que no me dio la linternita, tío Creo que justo me quedé aquí Justo Iba a meterme A lo mejor con el escudito Y la linternita A lo mejor Te lo haces, te lo haces Free kill Free kill ¡En serio! ¡En serio! No, no, no A mí me habría pasado lo mismo, ¿eh? Porque el cabrón Se quedó parado para darle la frutita Y la frutita No sé vosotros Pero yo no la veía, ¿eh? Yo juraría que se ha bugado la frutita En nuestro... En nuestro campo de visión Yo no he visto nada, ¿eh? Creo Yo sé que la he visto Ah, entonces vale Te da culpa a tu yandar Te da culpa a tu ya No tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Eh... Va a ir a por ti Bueno Uy, ya ahora Adiós, Tristana Dice que tiene miedo ¡Joder! Pues si no llega No tiene miedo ¡Toma! In your face Estoy yendo, estoy yendo Ven, ven, ven ¡Acudito! Sí, sí, Stun, Stun ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! De nada, ¿eh? De nada Muy buena, muy buena Así me gusta, así me gusta Joder, macho Puta Lux Siga más Pues mola, me mola más la skin Está guapísimo Va a expulsar el top Aunque yo creí que se podría quitar Se podría ir cambiando Me hacía ilusión Probar los demás coño Claro La única torre que hemos tirado el podín Vale, ha sido worth Van a salir, eh Esto... Pero no salto aquí ¿Qué coño? ¿Se fue hasta aquí? ¿Pero cómo? Sí ¿Hizo flash? Se jodió el mismo Me va a matar ¡Déjenmela, déjenmela, déjenmela, déjenmela ¡Estuneo! ¡Ay, qué mierda! Y no se echa para atrás En serio ¡Qué mierda! ¡Toma escudo, escudo, escudo! ¡Cuidado, escudo! ¡Cuidado, escudo, escudo! ¡Buah, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Cuidado, eh, Vayne Si mueres estamos perdidos No, no, no Fuera, fuera Que viene Warwick Y viene el... ¡Sí, me da miedo! ¡Curri! Que como use el W Yo estoy muerto ¡Tiri, ti, 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 ti! Ni, 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 ni Dios, que denien a terminar ya full Me da que esta partida... Ah, bueno, está a 3 vivo Bueno A lo mejor podemos hacer algo Venga, chicos Confío en vosotros Tengo Flash Flash Q, eh Yo lo veo, yo lo veo Que ellos no se lo esperan ¡Uah, perfecto! Siempre, siempre... Vale Le he tirado todo ya Guay, tío No, Vayne ¡Aguanta, Vayne! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vámonos! Vod, 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 vod No, cabrón La torre, el bot, el bot ¡Claro, claro! ¿Por qué no vais a vos, cabrones? ¡Venid! Sois unas mierdas ¡Sois unas mierdas! ¡Voy a salti! Eh, voy a pulsar top La trisona va por el... Cuidado del streaming, chicos Agachad las cabezas Que va a dar En una de estas os da Yo creo que la hace apuesta Pues quiere dar, chicos Os quiere dar En vez de he matado a Comod Quiere decir He matado un suscriptor de Gago Y con una torre en pie Nada más No, esto está ganado ¿Esta? Esta partida está ganadísima, tío Pero ganadísima Para una en cuarenta Estudiará conmigo Estaría ganada Vale, no es por ser cabrón, ¿vale? Y lo siento Pero prefiero ir con Vayne No con alguno de estos Eh, chicos Hay que quitarle el bicho este Vale, ya ¡Estuneado! Estuneado otra vez Vale, perfecto Joder Somos unos cracks Me había quedado el bichito este Vale está Entonces el bicho este Sí, voy, voy, voy Se lo hacemos, ¿eh? He puesto un guard ahí Por si nos intentan hacer envolvente Pero no sé si estás bien ahí abajo Sola Mmm, joder Está más muerta No, ya hace bien, tú Pues si te matan Pues mira Buenísima Buenísima Joder, me lo he matado con la cu Cuidado que viene la nana Guau, qué buena Tengo ulti, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Puta ulti de Warwick, tío! ¡Qué mierda, qué mierda! Pero bueno ¡Vamos, Vayne! Somos unos cracks Sí, la argete ¡Ay, vamos, vamos, vamos! Buenísima, ¿eh? Salí interna Buenísima ¡Eh, Trisana, chicos! ¡Vamos! Salvar a Thresi ¡Ah, la mierda! Adiós, Thresi Fue bonito mientras duro Venga, chicos Que tengo el gorrito de Harry Potter Ya veréis Ya voy Yo creo que me va a pillar Uf, es que... No, esto no Con ello no renta Bueno, sí, me pillo esto Porque el Warwick y el Zakira Es que no, ya empiezan a aguantar un poquito Y total es más AP Bueno Bien recibidos, ¿eh? Creo que van a tirar la torre ¡Voy! ¡Pero pégame a mí que estoy en medio! Vale Estoy... Acabo de salir, ¿eh? Puedo, puedo ¡Oh, me hacía ilusión! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! Tenía que... Es que he pensado ¿Se la quito o no? ¿Se la quito o no? Y he pensado demasiado Tenía que haberla tirado Y me la habría quedado Cien por cien Eh, ¿Dragon? ¿Chico? ¿Draig? ¡Draig y Baron! Yo voy a guardear Nassaur, ¿eh? Ah, de que te jodan Eso es un mierda, Thresi O si quieren, piense en el medio Para que piensen que no hay nadie Y yo me hago el... El Dragon Sop No, no, no lo veo Pero me voy a intentar ¡Coño! ¡Hostias! 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 ¡Kennen! 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 ¡Freaky! ¡Freaky! ¡Kennen! ¡Freaky! Y no llega a mí ¡Qué hago una hostia! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! Mira quién está aquí ¡Voy a mí, ¿eh? A por el Cogmao Así le llega a la E ¡Yiii! ¡Coño! Casi Es que la llevas a lentizar Vale, sigamos ¡Buenísima! ¡Vamos, tío! Que esta partida está ganada A lo mejor intenta arropernos los inhibits, ¿eh? Estad atentos Cuidado, cuidado Cuidado Falló ulti Listo, listo Ya no tiene ulti Pusemos en medio Es que no hay minions, chicos ¡Dios, que buena ulti la de Zag, bro! Sí, muy buena, muy buena Es que jode un huevo la ulti de Zag, tío Pero un huevo Vamos a ver quién viene Vale Tengo la E, tengo la E Tengo la E Tengo la E Pero saber usar a Zag Lo sabe usar muy bien Yo no me escaparía Hacer eso Sí, sí Bastante bien Joder, Luis es la hostia, ¿eh? Hacía que no jugaba yo con este personaje La tira Pero la puta tira No sé cómo van a ser Pero tienen que aguantar 30 segundos 20 Ya, fuera, fuera, fuera ¡Estanación! ¡Vámonos! Laika pros Laika pros, chaval Niña, niña, niña Tiene una ayudita Ya está ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Chaval! Ya puedo No, casi Solto no, pero casi Aunque venga alguien más No lo hacemos ¡Pen, peren, peren, peren! ¡Vira, mira, mira! Tristana, no puede hacer backdoor ¡No, hostias! ¡Va, qué perra! Ahí lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Alguno Alguno que venga a Baron, copa Ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me la maté! Voy yo, voy yo ¡Joder, no! Esa linterna Que alcance Dale ¡Ping! O tal vez no necesito ayuda No, yo creo que no Yo creo que no, pues eso no Pero es que como te vaya a Warwick ahora con la W Te llegan 0, por eso mismo Hay gente viva Hay que tener cuidado en base Barmeo yo estoy y me vuelvo Me parece bien Bueno, llegar a robar con una ulti Con Mao y me suicida No, no, no Estoy, estoy, estoy ¡No! ¡Tres, cabrón! No has jodido la ulti ¡Puto! ¡Ajero! ¡Coño! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Lo sé! Quiero quitarle eso Vale, por si Se lanza Nada Jinx, vete Jinx, vete, vete, vete Vale No está mal, no está mal, chicos No está mal Puto con Mao, ¿eh? Ves, a ver, ahí va a saltar Estoy yo por aquí Ah, ya, su atento A ver si se acerca Ya le ajusto hasta donde está el gordo Ten cuidado, ten cuidado Va, qué mal, tío Uy, qué ca... Es que puto zack, tío Se está haciendo la partida, tío Matarlo, please Vale, lo matáis No sé, bro Vale, muy buena, chicos Es worth, es worth Me mata a mí, pero hemos matado a Juan No está en el que se no puede perder el lujo El que se no puede perder el lujo El que se no puede perder el lujo Corre Corre Estoy corriendo Que hay que defender Que hay que defender Un poco en diagonal, ¿no? Está corriendo así Espera, la tristana está por aquí Dios, qué partida más intensa, ¿eh? Por favor Vale, mucho cuidado con la tristana Espera, espera No pusen todavía Limpio aquí el bot Que vienen dos gordos gordos Tres gordos Es que habría que esperar Que se regenerasen los inhibidores También sería lo suyo, sí Porque nos pueden ya hacer un backdoor O podría ponerme yo a pulsar una línea Ya que a mí no me tendría que venir dos o tres Pues soy yo una línea Y vosotros estáis, por favor, defendiendo Sí, por favor, sí Vale ¿Y al mid? Mid, yo estoy yendo Acuérdese a yo el de base Ve, 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 ya eso Le pillas Ah, qué pena Oh, buena ult ¿Cuánto? Oh, no sé por qué No sé por qué coño he hecho el flash Ah, no, tres Estamos fuera, ¿eh? Sí O lo sé y ya está Buah, qué pena Bueno, sí, hace tú los sips Y yo estoy full void No sé para qué me hago Yo también ¡Toy árbol! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos ese stun! ¡Uh! Se ha molado, ¿eh? ¿Ya puse a Rathop como un loco? Sí, sí, hágale Uh, joder, si me meto Pero estoy seguro Si me hubiese joder el mid ¡No, tío! Buah, y encima Me ha pillado a mí también Buah, tío Joder, lo que meto Cuidado Puta, es que es la Q de Zag Tío, lo que me jode Oh, buenísima Vale, ha pillado ya eso Bien, bien, bien ¡Uy! Una maldita, ¿eh? Con el terror Ángel, tema ángel Buenísima, Jinx Dale, vas a morir igual Dale Oh, o no Oh, coño No Vale, defiende, 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 defiende No mueras, ¿eh? Defiende Defiende, defiende Sí Pero ponte lo otro Que solo queda uno Cuando queda ahí Y ahora ponte La grande Ponte el lanzacohetes Para tener más área Más rango O sea, ya se va a regenerar los estos Sí, sí Tú, tranqui Ahí Uff Ve, ve, ve No, no No Que mierda, que mierda Bueno Ha estado bien la partida Es mal, la voy a subir Está estuquero Me ha encantado, me ha encantado Que pena, que pena Pero bueno La partida ha estado tremenda A mí me ha encantado la partida Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente